Oye, Anaí, vamos con Anaí, que pues hemos venido dando un reporte de salud de parte de esta cantante y actriz, pues porque estamos muy a la expectativa de lo que va a pasar con RBD, ¿no? Exacto. Y el reencuentro. Ellos ya han mostrado que están en ensayos. Ella está ensayando, ¿eh? Ella está ensayando. La gira, por supuesto que no se suspende con Anaí o sin Anaí, pero no se suspende. Sí, no, no, no. Y parece que va a estar Anaí. Y parece que sí va a estar. Todo parece indicar que sí. Yo creo que aunque estuviera enferma estaría haciendo acto de presencia, no sé de qué manera, pero... ¿Fingiendo? Fingiendo o saliendo un ratito, no sé, de alguna manera. Por supuesto que aparte que ya le pagaron. Sí, ¿no? Y es una gira millonaria. Bueno, no sé si ya le pagaron, pero ya estaba... Y además realmente a mí me parece que ella es la gran figura de la gira. Exacto. O sea, sí, la verdad. O sea, es un pilar. Es la que más canciones tiene como solista dentro del repertorio de RBD. O sea, todos son importantes, pero siento que ella es la que tiene más canciones todavía. Porque era la que tenía una carrera como cantante. ¿Era tu favorita en aquellos tiempos? Sí. Y también ahora que hicieron el reencuentro en digital. También era la que partió el plazo. Sí, la verdad. O sea, me parece que tiene una personalidad bien interesante, Anaí. Sí. Bueno, entonces ahora le preguntaron a su marido, al político. Manuel Velasco. Este, qué onda con la empresa que le estaba haciendo sus audífonos a ella, ¿no? Y que se le reventaron. Y él dice que si ella decide demandar, la apoyará. Eh, apoyará, pero no, no hay una decisión todavía. Eh, yo creo que ya no se va a meter en eso, te voy a decir, porque viene una gira, viene mucho viaje. Este, y yo siento que no va a demandar. Yo siento que no va a demandar porque sabe que fue un accidente. Ajá. Exacto. Cosas pasan, ¿no? Y la empresa debe estar protegida contra este tipo de, pues, accidentes. Sí, y supongo que la empresa tendrá que, eso sí, responderle a nivel de, de, de lo médico, ¿no? O sea, en eso sí, tendrían que estarle respondiendo. Eh, pero bueno, su marido dice que si ella decide demandar, apoyará. En las buenas y en las malas. 594 likes, casi llegamos a 600, dedito arriba.